¿Por qué yo puedo comer chocolates en vez de vegetales? Pues mi nieto, el chocolate es un buen postre, pero los vegetales son la piedra, un color de una dieta sana Y son muy importantes, y debes asegurarte de comer al menos cinco al día Son deliciosas Si estabas hablando mientras comías, ¿por dónde entró? Pura vida gente, yo soy Caibancho, y esto es otra colaboración con el crowd de Dawnshark99 Él subirá 15 juegos y yo los otros 15, el canal de Dawnshark estará en la descripción Gente les quería agradecerte porque ya somos más de 950 suscriptores Muchas gracias, no saben cómo me alegra esto Recuerda que es gratis la suscripción así que, que es lo que esperas por suscribirte hazlo y me ayudarás Bueno no tengo nada más que decir así que empecemos con este top ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente ya terminamos con este top recuerda que el canal de Don Shark 99 estará en la descripción. Y recuerda que es gratis la suscripción así que, que es lo que esperas por suscribirte, hazlo y me ayudarás. Chao.